Bienvenidos a este tutorial producido por nivel A. El día de hoy vamos a ver cómo invitar tutores a Google Classroom, no para que participen en nuestra clase, sino para que reciban notificaciones semanales o diarias relacionadas al progreso de sus hijos en nuestras clases. Para eso vamos a ir a la pestaña personas y nos vamos a asegurar que tenemos encendida la opción para invitar a los tutores. En caso de no encontrar esta opción debemos ir a la configuración de Classroom en la parte superior derecha donde está el engranaje y en la sección general vamos a encontrar una opción que dice resumen para tutores. Debemos encender este, en este caso ya está encendido por eso veíamos la opción y de todas maneras aquí podemos si queremos ver un ejemplo del mensaje que van a recibir los padres de familia. Ellos van a ser notificados de trabajos que no han sido entregados, que tenían que haberse entregado la semana anterior, trabajos que se deben entregar la próxima semana y las actividades que han habido en clase durante la última semana o en el último día, esto depende de la configuración que escojan los papás. Bueno, voy a cerrar esta pestaña y regreso acá. Como en este caso ya lo tengo configurado como yo deseo, voy a darle clic en la X y aquí voy a darle ahora clic a invitar a los tutores de este primer estudiante. Dígito el correo del tutor, lo selecciono, le voy a dar clic a la opción invitar. El padre de familia o tutor va a recibir un correo en el cual lo están invitando a decidir si desea o no recibir estas notificaciones semanalmente o diariamente. Él debe aceptarlo y una vez lo acepte va a empezar a recibir estas notificaciones con la frecuencia que él decidió. Voy a refrescar esta página para ver si el padre de familia ya aceptó la invitación. Aquí puedo ver que ya fue invitado, ya aceptó y ahora desde estos tres puntos puedo enviar un correo electrónico al alumno, enviar un correo electrónico a los tutores, o puedo quitar los tutores o invitar otro tutor. Entonces un estudiante puede tener más de un tutor. También puedo comunicarme al darle clic acá al nombre del estudiante. Voy a encontrar un lugar donde puedo ver el progreso del alumno en mi clase. Y aquí puedo en la parte superior derecha hacer clic en enviar correo electrónico. Y entre las opciones que tengo para comunicarme con los estudiantes tengo la opción alumno, tutores o estudiante y tutores. Entonces puedo comunicarme con todos ellos e incluir un reporte del progreso del estudiante en mi clase. Redacto acá el mensaje. Comparto progreso. Y ahora le voy a dar clic a enviar. Los tutores y el estudiante van a recibir el progreso del estudiante con todos los detalles de su trabajo. Espero que este tutorial les haya sido útil. Nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!